Buenos días aún. Mi nombre es María Olga Troncoso, soy jueza de familia, el juzgado de familia de Melipilla. Me represento a mí misma, no represento al Poder Judicial, soy integrante también de la Comisión de Derecho Humano de la Asociación de Magistrados y soy directora de la Asociación de Magistradas, MACHI, de Chile. Tampoco vengo en representación de dichas instituciones y asociaciones porque la invitación me fue cursada como persona natural, digamos. Así que quiero dejar en claro aquello, que no se hizo presente que estaba el Poder Judicial, pero en realidad me hubiera gustado que estuviera en realidad el Poder Judicial, hubiera sido una bancada importante de la asociación por lo menos. Voy a partir agradeciendo la invitación a los organizadores y espero ser políticamente correcta lo que voy a opinar, si no creo que arriesgo que no me vuelvan a invitar. Pero voy a partir por una pregunta que, para aclarar el contexto en el que estamos, no me queda claro aún si esta jornada es para esclarecer y llegar a consenso sobre estándares mínimos en una ley de garantía o es el análisis y observaciones de un anteproyecto de ley. Porque si es el segundo caso, no sé si el resto tiene información privilegiada o tiene más información que yo, pero ese texto yo no lo tengo. Pensé que hoy día lo iban a exponer con la normativa, digamos, pensé que lo iban a repartir, por lo menos en documento, puesto que no llegó tampoco por correo electrónico antes. Y creo que es fundamental, no es menor. Será una deformación profesional, pero es como si me pidieran dictar una sentencia sin tener las pruebas. No puedo y mi opinión va a resultar liviana y, por lo tanto, a lo mejor irresponsable. Si no tengo el texto. Quiero preguntar, Juan Carlos, por qué no tenemos el texto. Yo me quedé con el proyecto de ley que se presentó el año pasado y que se retiró, digamos, para hacer las observaciones y que han trabajado y que es producto de lo que tú expusiste hoy día. O el PowerPoint, porque no expusiste el anteproyecto, sino que un PowerPoint con generalidades. Me podrías responder, pero todavía esto no es mi opinión, este es el preámbulo. No me quiero extender tampoco. Pero me podrías responder por qué no tenemos ese texto. Sí, no es usual que los textos de los anteproyectos se socialicen antes de su presentación al Congreso y antes de su firma por la Presidenta de la República, porque podría sufrir variaciones, son, por lo tanto, materiales de trabajo internos. No hay información privilegiada porque el texto, tal como se encuentra ahora, no lo conoce en detalle nadie más que quienes lo han estado trabajando o lo hemos estado trabajando. De tal manera que, si bien estamos discutiendo sobre un anteproyecto que pronto debería encontrarse en el Congreso, no es posible aún socializarlo. Sí podemos adquirir el siguiente compromiso, y es que el día que se presente ante el Congreso, nosotros podemos, aún antes que esté en Secretaría, distribuirlo a todas las personas que estén interesadas en ello para recibir nuevas opiniones. Ahora, esto no significa que las opiniones de hoy día sean de manera alguna livianas, todo lo contrario, a partir de lo que hemos discutido, de los principios generales, yo he escuchado opiniones que son extraordinariamente importantes. Por supuesto, las opiniones que miren al articulado solo se van a poder emitir en el momento que tú dices, cuando esté el articulado en poder de cada uno de los interesados. En todo caso, la opinión liviana es mía, no del resto, todo lo contrario. O sea, yo, con las opiniones que se han vertido hasta el momento, estoy absolutamente de acuerdo. Pero insisto que a lo mejor la forma en que se podría abordar la jornada de hoy día, creo que fue la expectativa muy alta en decir, vamos a hacer observaciones durante el proyecto. Y nadie lo tiene. O sea, ¿por qué no? Mejor, digamos, juntémonos para consensos de estándares mínimos. ¿Te fijas? Entonces, si vamos a trabajar en infancia, trabajemos seriamente. Entreguemos un texto o tratemos de entregar en este momento, de exponer texto. Yo insisto, yo no puedo, me cuesta trabajar desde la teoría, porque soy jueza. Y a lo mejor, a diferencia de todos los que están aquí, yo tengo que aterrizar eso. Esa ley yo la tengo que aplicar. Yo, directamente, todos los días, en audiencia. Por lo tanto, la necesito. Voy a tomar la invitación. Ojalá la pudieses distribuir y para emitir un informe ya más contundente, observaciones un poco más serias que también, sin perjuicio de la invitación que nos pueden hacer a la comisión, digamos. Así que todavía me consideras. Pero, insisto, ignoro, por ejemplo, me hubiese gustado conocer la existencia de garantías reforzadas, como señal anual, anual, perdón, si este anteproyecto presenta, tiene perspectiva de género, los mecanismos de exigibilidad de los derechos. Pero sí, respecto a tu presentación, voy a hacer algunos comentarios, Juan Carlos. Por ejemplo, yo entiendo que es una ley marco, la comprendo, y viendo también el desarrollo regional, digamos, desde Brasil en 1990, que fue uno de los primeros, después ya saltamos los años 2000, en adelante casi la mayoría de los países latinoamericanos, iberoamericanos, cuentan ya con una ley de protección integral o de garantía. Y en este sentido, uno siempre parte, ¿no?, felicitando la intención de legislar o celebrando la intención de legislar. Y yo creo que no estamos en esa base. Por lo menos yo no quiero partir diciendo celebro la ley de legislar. Yo voy a celebrar cuando ya esté el proyecto aprobado, presentado, sea una ley, porque mientras tanto me avergüenzo, de verdad. Y yo lo digo, me avergüenzo de mi propio país. Me es sumamente difícil ejercer mi rol de juez con la normativa legal escasa que tenemos, sin un defensor del niño, sin programas idóneos, sin hacernos cargo de la salud mental de nuestros niños, sin red, sin defensa letrada, que es una vergüenza, con procedimientos que las personas llegan solas, que no se saben defender, que no hay recursos, expeditos, etcétera. Pero como tampoco quiero que sea una catarsis, lo que trato de señalar con ello es que la ley Marco espero que se aborde en su momento evitar la dispersión normativa, que es lo que tenemos hoy, ¿no? que se promete mucho en una ley Marco, y tú mismo partiste diciendo, bueno, pero el presupuesto se va a ver en la otra ley. La modificación de la ley de familia, de 19 de 1968, la veremos más adelante, el Congreso se presentará en otra ley. Finalmente hay como cinco que se articulan. Pero en cuanto al momento de ejecutar la ley, si la ley de familia al mismo tiempo no está modificada y no se complementan y no se armonizan unas con otras, vamos a tener lo que tenemos hoy día, que es una dispersión normativa que hace que los derechos no se puedan exigir y que incluso muchas veces se contradicen unas con otras. Entonces, ojalá ello no ocurra y que si vamos a tener este bloque de normativa de protección de la infancia, de garantía, sea ojalá al mismo tiempo y armoniosa. Además, respecto, por ejemplo, temática en derechos en particulares, y viene el tema del, por una parte, cómo van a ser exigibles, por otra, cómo se van a armonizar con otras leyes que no son menores. Tú hablaste del derecho a la identidad y me llama la atención que incluiste la identidad sexual. No sé si está en el anteproyecto o tú lo incluiste. ¿Por qué me llama la atención? Porque eso sí que es bienvenido, digamos. Yo estudié un poco la normativa de la región y no todos incluso la abordan, abordan la nacionalidad, el derecho a un nombre, identidad, etcétera, pero sería un paso más allá, incluso con nuestros vecinos, el incorporar la identidad sexual. Pero se está discutiendo ahora una ley de identidad sexual y hay una cápite, no estoy 100% al tanto de la ley, lamentablemente, no ha venido ninguna discusión, la he seguido periféricamente, pero hay una cápite que habla y que se quería incluir en identidad de género, niños, niñas, adolescentes, y está siendo muy criticada y casi al borde de sacarla del proyecto de ley. Entonces, ¿cómo? Por una parte vamos a decir que los niños tienen, vamos a reconocer el derecho a la identidad, dentro de eso la identidad sexual, pero los estamos invisibilizando en la ley que se está discutiendo hoy día mismo. Entonces, no nos estamos entendiendo en el mismo Congreso. Es un poco esquizofrénico, como decía el caballero Gonzalo. Por otra parte, el derecho a ser oído, que está muy, de repente, ensuciado. Necesariamente, y este tema lo conozco bien, se deben establecer las condiciones, la forma, los recursos económicos. Esto es un cambio cultural. Como dice Anwar, se tiene que entender el artículo 12 de la Convención en forma amplia. Hoy día, por ejemplo, los niños no son oídos ni en procesos de encenamiento administrativo, ni en los hogares, el Poder Judicial, con apoyo también de instituciones, hemos logrado sacar adelante el tema, pero es un cambio tremendo, es un cambio cultural. Por lo tanto, sumamente necesario, necesario es, insisto, el que se establezcan específicamente las condiciones físicas, el ambiente físico, el profesional idóneo, etc. También concuerdo con el tema del procedimiento administrativo, y creo que también ahí se viene un cambio cultural súper importante. Sobre todo, ojo con el Poder Judicial. Tenemos una cultura de judicialización, de sobrejudicialización, y tenemos hoy día unos jueces de familia que tenemos unas competencias muy amplias, que a veces pueden rayar incluso lo arbitrario, si no ponemos límite, y que estamos acostumbrados culturalmente a que son nuestros niños, que son nuestros, y nosotros tenemos que resolver, y nosotros tenemos todo el poder, nosotros tenemos todas las facultades, va a costar ese cambio. Por lo tanto, ahí viene, concuerdo también la opinión de esta transición que se tiene que hacer, capacitación, etc. Pero tenemos que avanzar hacia el tema de protección administrativa, porque nos estamos quedando atrás. Yo creo que somos uno de los pocos países de la región que solamente vemos el tema de infancia, es judicializado. En cuanto a otros derechos, por ejemplo, el derecho a la petición, no espero, me imagino, que va a tener, va a ir esto unido a la garantía de la defensa letrada, necesariamente. Podemos tener, tú hablaste más de una oportunidad en la autonomía progresiva, también lo enlazaste entre la autonomía progresiva, el derecho a la petición, que los niños, adolescentes podrán recurrir, o sea, al administrativo, etc. Pero hoy día también tenemos ya la convención, tenemos autonomía progresiva, podemos hacer extensivo el derecho a la petición, pues no tenemos quien lo ejerza por ello, no tenemos. Y no puedes hoy día publicar, promulgar una ley y en un año más el derecho, el defensor de infancia, de verdad, no se puede, porque no tenemos hoy día, no tenemos. Tenemos un ineficiente rol de curadora Blitem en cuanto a cantidad, recursos económicos, falta de especialización, esos temas, ojalá que los bajen, entre comillas. En la teoría se ven espectacular, en la teoría creo que hoy día, yo insisto en cambiarle nombre a la jornada, yo creo que va a ser la gran conclusión, son los estándares, son los estándares mínimos de una ley de garantía hoy día. Eso es lo que hoy día nos podemos llevar para la casa, creo yo. Y cierro con ello, solamente hacer presente que en cuanto al tema de la protección judicial administrativa, ya venía en el proyecto de ley del año pasado esta dualidad y no sé cómo vendrá ahora, pero por lo menos la asociación de magistrados que hicimos un texto, aunque observamos ese proyecto de ley, hicimos hincapié en que no exista sobreintervención, en que no existan decisiones contradictorias judiciales y administrativas, en que existan recursos eficaces también en la administrativa, en que en caso de contienda, de competencia de ambos, quién va a resolver, temas bien específicos, bien concretos que en el día a día nosotros los jueces somos llamados a resolver. Por lo tanto necesitamos, por muy ley marco, necesitamos esas cosas tenerlas muy claras en la normativa legal, para evitar que finalmente nos quedemos con una muy bonita ley sin que se concreten y que vuelvan a transcurrir otros 25 años en que estemos sentados aquí un poco más viejos, digamos, pero viendo la posibilidad de cómo se puede ejercer la ley que hace 25 años promulgamos. Ojalá que esta vez sí sea un trabajo serio, sea un trabajo conjunto. Y con esto termino, pero hacer presente que necesariamente, yo por lo menos, Juan Carlos, vuelva a hacer presente que exigiría el texto, por favor. Yo creo que no hay normativa legal que impida que nos distribuyan el texto, más que, ojalá que no sean celos profesionales o eso, pero es necesaria. Para un debate serio, creo, todos los que estamos aquí necesitamos el texto para enriquecer las opiniones que puede recibir el Consejo. Gracias.